que dice que estamos grabando y lo siento chicos pensé que estábamos haciendo su película mientras pensé que no estábamos grabando bueno yo creí que estamos grabando bueno vamos a empezar con el vídeo bueno voy a dejar mi control aquí y empezamos vamos el saludo bueno muy buenas tardes noches días como ustedes lo quieran ver este es mi canal es tu canal es el canal de todos sean muy bienvenidos chicos y chicas a este nuevo vídeo del coronel night del 1 bueno comencemos bueno ahorita es de noche pero lo que vamos a hacer es ir al coliseo de mi casa mientras tanto me voy a echar una siestecita bueno dormí bien bueno ahorita si hay que ir vamos red a ver a ver la fortaleza no coliseo vamos estamos entrando a la parte de adentro acá hay aldeanos que decidieron venir bueno acá se puede ver todo lo que va a pasar eso que oyen es un zombie de hecho aldeanos y zombies van a pelear veamos quien gana bueno los aldeanos no vas a no van a estar solos van a estar con dos goldens de hierro como saben los gordens aman a los aldeanos quien sabe por qué creo que no sabe bueno solo hay esqueletos pero veamos que pasó aquí , que pasó que pasó cuales aldeanos sont tonticos bueno voy a poner aldeanos muchos aldeanos Hay que esperar a la noche En un momento más Mientras Voy a hacer cosas en Minecraft Adiós Bueno chicos Ya empezó la noche Hay que soltar A estos Zombisitos Bueno como ven Los Goldens ya se adelantaron Y así que Abrimos La primera Y Abrimos las puertas Y al ataque Bueno al parecer No quieren Los Zombis Ahí está Como pueden ver No 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 Chinchas Van a mandar a volar Eso Lo mandaron a volar Zombis Los Zombis Se están perdiendo Por los Son muy potentes Les voy a ayudar Un poquito Bueno al parecer Mataron A mis dos Reds Red Red Bueno Mataron a un Red El más fiel de todos Bueno pero eso no impedirá nada Cuando se impedirá Mataron a Red 2 Nooo Hemos perdido a Red 1 y 2 Bueno pero por venganza Utilizaremos Esto Y Esto y pondremos Creepers Bueno esqueletos Creepers Zombis Y veamos quien gana Nada de ver Y más 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 Aldeanes Bueno, al parecer los creepers no quieren hacer cables. Zombies y de todos están quemando. Pero para haber una general explosión. Veamos qué pasaría. Uno y dos. ¡Hijos! ¡Ni modos, adiós! Eh, al parecer explotó de más. Pero se puede arreglar. Más zombies y más bombitas. Al parecer hubo una super explosión. Nos vemos, hay que subirle un poquito. Al parecer los aldeanos perdieron. No, ahí hay más. ¡Cabó! ¡Cabó! Bueno, lo que haremos es adiós. Eso no lo tenía en cuenta. Que los... ¿Cómo les digo? Los zombies son tontos. Sí. Así son. Bueno, adiós. Zombies y... No puede ser. Los zombies están atacando. Los... Los zombies atacan a los aldeanos. Los aldeanos están perdiendo. No, 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 no. Bueno, al parecer... Ganaron los zombies. Los zombies. Y los creepers. Los... De hecho, sí. Los zombies han ganado este duelo a muerte en Minecraft. Bueno, llegamos al final de este programa. Ya estamos al final de este video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.